Señores, bienvenidos a la nueva temporada, la season número 4 En donde vamos a comenzar a ver el trailer ¡Ya tenemos chicos! Y como ven, vamos a ver el nuevo trailer en donde tendremos showtimes Bueno, nuevos jugadores ahí que bueno, yo creo que la mayoría ya sabe de qué trata Inclusive ya han salido los Phenomenal Finishing Han salido los Fortress, que bueno, ya saben que son cartas especiales Y arrancamos con el trailer guapo A ver qué han metido Si han colocado alguna cosa interesante Oye, yo lo estoy mirando desde mi dispositivo móvil Pero bueno, vamos a ver Showtime en donde está Vinicius Mares Vinicius Mares, que me imagino que están en box draw Lo vamos a ver ahí Uy, vamos a tener en este caso para aumentar con GP Más de 500, bueno, hasta 900 espacios por lo que veo Skill Training, que vamos a poder, esto de qué es Vale, vamos a poder en este caso colocar habilidades a nuestros jugadores O sea, vamos a poder colocarle una habilidad más Y luego, qué cositas más han metido Bueno, tenemos el trailer ahí Las cartas, bueno, Legacy Transfer Vamos a poder transferirle De un jugador a otro Para que pueda mejorar, mira, la carta Vamos a ver cómo funciona este apartado Tenemos ahí nuevo, bueno, los jugadores y toda la cosa Este apartado de acá Nuevos models Nuevas caras, chicos Escaneadas Mira, uy, mira, Frenkie de Jong Mira, mira, ya tiene pelo el señor Marcandreter Stegen Tenemos las ligas también Ahí los tenemos a los jugadores Y bueno, ¿esto qué es? Eh, Gabriel, eh, Gabriel Barbosa Si no me equivoco Ahí está ¡Gabriel Barbosa! ¡Nueva carta! Eh, esta carta no sé de qué va Pero bueno, lo vamos a ver Y ahí está, mira Nueva carita del señor Gabriel, eh, eh, Barbosa Y le han denominado a esta nueva temporada de Velóper O como se llame, la verdad Una cosa media rara Y tenemos ahí a Bukai Osaka Tenemos nuevo rostro de Leo Messi también Ojito Y el nuevo logo que sería la season número 4 Ahí está Dura solo un mes esta temporada Desde el día de hoy, 13 de abril hasta el 11 Abril, hasta el 11 de mayo Prácticamente un mesecito Y como ven, pues chicos Eh, a lo largo de esta temporada Nos dice que va a salir Donadoni Nuevo jugador Maldini también como Big Time Entre otros jugadores que ahora lo vamos a ver Cerramos esto, chicos Y tenemos bonus de inicio de sesión Y acá está Comenzamos con un bonus de inicio de sesión especial Que va a durar, eh, en este caso 14 días Y, eh, donde nos dan esta nueva Bueno, este nuevo, nueva habilidad Ok, es básicamente Ahorita lo van a entender para que funciona Y nos dan un Momentum Dribbling Esto, eh, bueno ¡Gabriel Barbosa gratis! ¿Cómo? Eh, espérate Cierro esto Cierro esto Cierro esto Chicos, ¿qué han colocado? ¡Gabriel Barbosa para todo el mundo! Y la madre, yo no puedo recibirlo Porque ya tengo muchos jugadores Ahorita lo voy a recibir Me voy a ir rápidamente a mi equipo Y ahora, eh, ¿cómo voy a...? ¿Cómo voy a, en este caso, aumentar? Eh... No sé ¿Cómo aumento el tema? Añadir ¡Ah! Acá, mira Si te vas a añadir acá por medio millón de... De, en este caso, de, de, de GP Vas a poder subir A los, los espacios Ahora tengo 550 Con lo cual ya no voy a poder Ya no voy a tener que eliminar absolutamente nada ¿Ok? Voy a cerrar esto Y ahora sí ¡Gabriel Barbosa para todo, chicos! Recibimos a Gabriel Barbosa Acá está este Gabriel Barbosa Que lo regalan para todos Si entras al juego Pues bueno, tenemos A un jugador que se enganche Un poquito a ZZ la carta Pero bueno Ahí tenemos a este Gabriel, eh, Barbosa Tenemos un nuevo evento Campeonato Brasileño En donde nos dan experiencia Bueno Tenemos los Worldwide Clubs Una apertura gratuita para el Player of the Week National Team En donde nos dan 30 mil de GP Worldwide Clubs En donde nos dan 50 moneditas Y tenemos National Team En donde nos dan otras 50 moneditas Con lo cual 100 moneditas en este apartado ¿Se celebra? Bueno Ahí lo tenemos Luego nos vamos a ir al apartado En este caso de las misiones Y tenemos un nuevo pase Que como ven chicos Por ahí les voy a dejar una tarjetita Para un truquito Para que lo completen más rápido Y pues chicos Nos dan en este caso A Goury Y nos dan al señor Marcos Llorente Recuerden que pueden conseguir Ahí muchas recompensas Y toda la cosa ¿Ok? Y vamos Eh... Rápidamente ya Al tema de contrato Eh... Por lo que veo No tenemos en este caso Por lo que veo Cosas interesantes Más que esto Y chicos Tenemos esto Tenemos básicamente Eh... A los Moment Dribbling Eh... Que ya lo habíamos Lo habíamos visto En el... En el trailer Tenemos a Vinicius A Mares Con lo cual ahí lo tenemos Una apertura gratuita Ahorita lo vamos a abrir Tenemos los World Wide Clubs ¡Hoy está Leo Messi! ¡Está Leo Messi! Chicos Que de la mano De Leo Messi No me lo esperaba Leo Messi Me esperaba un Haaland Tenemos a Kevin De Bruyne Con lo cual ahí Don Kevin De Bruyne Jugador de huecos Tenemos a Don Matai De League Entre otras cartas Como Chucu S S Y ahora vamos a ver Si me toca Leo Messi ¿Ok? Y vamos a ver Que nuevos jugadores Han metido Para canjear Con contratos nominativos La J.L Y de esto Tendré que hacer Un video Eh... Un video Unico Para recomendarles Como cada vez Que salen estos jugadores Les voy a dejar Por ahí Por una tarjetita Si es que ya Lo subí Y en el otro Box Draw Han salido Los Master Master Full Star En donde Que jugadores Tenemos Tenemos a Don Marquinhos Tenemos por acá A Don Federico Chiesa Fabinho Y tenemos En este caso A David Tenemos Bueno chicos Las cartas El diseño Tampoco es que sea Una barbaridad Tenemos por ahí Este Chiesa Con 5 estrellas Habrá que probarlo Pero bueno chicos Ahí lo tenemos ¿Ok? Uno de los cambios Que se ha implementado También en esta nueva Actualización Es que A partir de ahora Los jugadores Van a superar El 100 de GRL Como ven Tengo a un Leo Messi Acá Ojito Tengo a un Leo Messi Que a ver Entrenado al máximo Ya saben que llega a 99 Pero si ustedes Lo colocan en su equipo Con un Con un estilo de juego Que al menos Supere el 96 Creo Les va a llegar A 102 ¿Qué es esto? Ja 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 Tremendo tronchazo 102 de pura media ¿Ok? Ese es el gran cambio Con lo cual no se sorprendan Básicamente Porque En realidad Solo tiene 102 Pero las estadísticas Son prácticamente la misma ¿Ok? Con lo cual chicos No se me sorprendan Es pura media Claro Los jugadores llegan a 102 Y todo lo que quieran Por ejemplo Tengo por acá otra carta Y así chicos También hay otras cartas Por ejemplo Leo Messi En este caso El Big Time De Argentina También llega a 102 Tenemos otras cartas Por ejemplo Don Kiki Don Kiki También llega a 102 Menudo tronchazo La verdad Hay muchas cartas chicos Que ahora superan El Ahora superan Mira este Ahora llega a 102 ¿Qué es esta barbaridad? O sea Lo único que me he dado cuenta Es que le han subido En este caso Mira Ahora Vieira llega a 100 Ahora todos los jugadores Llegan así Tengo Al portero A ver Tengo al portero Chicos Dida solo llega a 98 Don Kiker Casillas Llega a 100 Vaya barbaridad Ahí lo tenemos Mira Por ejemplo El señor Johan Cruy También llega a 101 Con lo cual No sé cuál es el criterio Que han cogido Para 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 que le suban La media Así por así Pero chicos Sube la media Pero el tema De las estadísticas Es prácticamente igual Con lo cual La verdad es que No cambia mucho Así es que No se sorprendan Si encuentran cartas Así de locura Que solo es Solo es media Ok No cambia mucho Otro apartado Chicos Que han metido Básicamente Es el tema Del entrenamiento De habilidad Ok El entrenamiento De habilidad Justamente Es ese Ese Se aparta Bueno Ese objeto Que nos regalan Por 14 días Uno cada día Justamente Que lo tienen En la parte superior derecha Que es de color verdecita Con un chimpún O una bota De un jugador En donde En donde le vas En donde le vas A poder meter Cinco habilidades Diferentes En este caso A tu jugador Por ejemplo Mejor dicho Tu le colocas Aca Y por ejemplo Si tu le picas Aca Automáticamente Se te va a desbloquear Una habilidad extra En total Se puede desbloquear Cinco En este caso Chicos No se va a poder Que les digo yo Elegirlo nosotros Tal parece Que tal jugador En este caso O bueno Cada jugador Tiene sus propias habilidades Por lo que veo O en este caso Pues bueno Así funcionaría Aunque aca Parece mas o menos Como funciona Cada habilidad Otro apartado Chicos Que han metido Es el tema De la transferencia Pericia Pero chicos Si ya subí ese video Explicando al detalle Como funciona Por aca Les voy a dejar Básicamente Para que En este video No me detenga tanto Porque quiero ver Las novedades Pero esta seria Otra de las novedades Ahora señores Una de las ultimas Novedades Que tenemos En esta actualizacion Es que basicamente A partir de ahora En los partidos Les va a aparecer En este caso Al ladito De la pausa Mejor dicho De donde tu pausas En este caso El juego Te va a aparecer Este apartado En donde tu puedes Seleccionar Entre ataque Y defensa Esto es muy parecido A los que juegan En el FIFA Mobile Pero ahora Por ejemplo Dependiendo de como Vayas en el partido Si quieres presionar Al rival Pues vas a poder Seleccionar ahí Diferentes niveles De ataque En donde Como ves Los jugadores Como que cuando Digamos Tengas el balon Van a subir Mucho Ok Con lo cual Pues es una buena Opcion Si vas perdiendo Un partido Porque vas a intentar Presionarle Mira como tus laterales Suben Y en este caso También chicos En el tema De lo que vendría A ser la defensa Lo mismo Ok Lo mismo Funciona en este caso También Ahora chicos Tenemos también Una cosa Que se me estaba Escapando Que es el tema De las renovaciones A partir de ahora Ojo y muy importante Dependiendo de los jugadores Que tu elimines Por ejemplo Voy a intentar Eliminar Al señor A este cojo De acá Si yo intento Despedirlo Ojito Nos van a dar Renovación De contrato Por 10 días Que quiere decir esto Yo despido Este jugador Y como ven Me dan GP Me dan renovación De contrato Por 10 días Y entrenamiento De XP Con esta renovación Estoy totalmente seguro Que muchos Lo pedían Ahora chicos Con esta renovación Digamos Que nos dan Por eliminar Cierta cantidad De jugadores Vas a poder En este caso Renovar a los jugadores Que tu quieras Por ejemplo Este señor Ronaldinho Gaucho Renovación De contrato Y como ves Acá tenemos Por 10 días Como yo tengo Un ticket Ojito Porque me aparece En la parte superior Derecha Me aparece En este caso Que tengo Un ticket De 10 días Y 29 tickets De 60 días Solo nos dan De 10 días Con lo cual Si lo quieres Usar por 10 días Ahora le das En continuar acá Y se va a renovar Automáticamente La carta De Don Ronaldinho Con lo cual Si tienes alguna carta Que sea vencido Pues de esa manera Lo vas a poder Ocupar De manera sencilla Ok Y pa chicos Estas son Todas las novedades De esta nueva actualización En los próximos videos Les iré subiendo Al detalle Cada punto Así es que chicos Suscríbase al canal Activen la campanita Pero bueno No se que tal Les parece Esta nueva actualización Está un tanto interesante Pero así estaría La cosa No se que tal 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 Gracias por ver el video.